A la caballada de la oposición, hemos hablado de una caballada flaca, pero en momentos en que Ricky Riquín anda prófugo, o bueno, se tiró a perder, o por si las moscas se fue de México, por otro lado, hay personajes como Enrique de la Madrid, ya lo hemos mencionado, el hijo de Miguel de la Madrid Hurtado, el expresidente de México, el que fuera secretario de Turismo con Enrique Peña Nieto, que están haciendo públicas sus aspiraciones a la candidatura presidencial, ya sea por el PRI o por alguna coalición, eso se esperaba esta tarde, no tengo información si se concretó, pero lo que sí les puedo decir es que es un nombre que circula en los círculos, en los espacios del poder político, de los PRIistas sobre todo. Bueno, yo creo claramente que la caballada de la oposición moralmente derrotada está sumamente flaca, hace poco estaban saliendo unos presidenciables donde se encontraba también Lili Tellez, entonces, bueno, tan solo ahí nos da el termómetro de cómo está justamente la caballada de esta gente. Y por otra parte, bueno, regresando un poquito al tema de lo de Anaya, pues la Fiscalía está sustentando los dichos de su orden de aprehensión, en declaraciones de gente de su mismo partido y en acusaciones de quien fuera el secretario particular del senador panista, Jorge Luis Lavalle, que confirmó que los panistas recibieron sobornos de Peña Nieto. Entonces, bueno, queda claro que la oposición es corrupta, que se entienden súper bien desde el gobierno de Peña Nieto con los legisladores del PAN, que recibieron sobornos, que tienen una red de corrupción que ha desembocado ya en la Alianza Vapor México, y que ahorita están echándose unas maromas impresionantes diciendo que es un perseguido político, que si tocan a uno los tocan a todos. Entonces, bueno, veo la caballada flaca, veo la caballada desesperada, y además contradiciéndose porque, como te decía, primero estaban muy defensores de la ley no se consulta, si aplica, y ahora están en franca huida porque, como bien dices, no sabemos ni siquiera dónde se encuentra o cuál es su método en el que va a proseguir a esconderse aún. Y quisiera también plantear cómo es que el grupo parlamentario del PAN en el Senado está haciendo esa defensa tan a capa y espada de Anaya. Están defendiendo a un criminal y están victimizando a ellos mismos porque dicen que quien lo hace mártir o víctima es Andrés Manuel López Obrador, pero ellos son los que están montando un show para que tenga esa percepción la gente. Pero pues la gente, como ya sabemos, está politizada y ya se da cuenta de lo que está sucediendo en el país. Maestro Horacio Franco, hablando de maromas, pues maromas de la oposición para ver quién, porque si Ricardo Anaya era el mejor posicionado, dicen las encuestas rumbo al 2024, pues ¿quién se queda? ¿Lili Tellez? No, hombre. No, no, no. Mira, tiene que surgir una figura con la trayectoria, al menos, que al menos le trate de llegar un poquito a la trayectoria, al conocimiento profundo que tiene el país, a la procuración de un bienestar social desde hace años como Andrés Manuel. Y yo dudo que haya eso en la oposición, ¿no? Si dudo que haya esa mística tan grande y esa fuerza, esa locomotora tan grande que hay por la democracia en mucha gente de morena, que no en toda, obviamente, la hay en Claudia Sheinbaum, la hay en... O sea, todos los que están proponiendo para ser presidentes tienen un gran haber político atrás de ellos, ¿no? Pero, digo, yo creo que no hay quien le llegue a esa figura, por los años que tiene, no por la experiencia ni la inteligencia, sino por los años que tiene luchando como un perfecto luchador social, como un verdaderamente invencible luchador social, con todas las adversidades que ha tenido y con todo lo que los medios manipularon, toda su imagen, sus campañas, los robos a la presidencia, las ilegalidades que se cometieron en contra de él. Y todo lo que siguen queriendo hacer, o sea, lo vemos a diario con él, ¿no? Con la cuestión de las invenciones y las noticias falsas y todo lo que la oposición le quiere achacar. Obviamente Andrés Manuel es insuperable en ese sentido, pero ya lo vimos y lo estamos viendo en todas las mañaneras, cómo está moviendo este país. De veras, ahora sí que mover a México de Peña Nieto, pues ¿cuál, no? O sea, Peña Nieto lo estancó y lo hundió. Este sí está moviendo a México de una manera muy sapiente, muy correcta, pero la cuestión aquí es que, bueno, el que le siga los pasos en Morena o en el movimiento, porque Morena es un partido, pero esto es un movimiento que fundó él, es un movimiento que tiene que tener el perfil por lo menos muy cercano a él y hay gente muy capaz, obviamente, y tiene que ser igual de honesto que él. No, igual de comunicativo con la gente, igual de querido por el pueblo, con lo cual les digo, es difícil. Pero la oposición, ¿quién? O sea, ¿quién? En verdad, o sea, por mucho que mencionen nombres como de la Madrid o ¿quién más? No hay nadie que le llegue a los terrones porque además la oposición está muy desprestigiada. Ese es el problema y no lo van a poder ya comprar. Y eso es lo que me alienta mucho a ver que el movimiento de regeneración que fundó Andrés Manuel no tiene marcha atrás. Y eso es lo único esperanzador. Ahora, ¿cómo vamos a cristalizar esa esperanza? Precisamente no dividiendo Morena, no tiene por qué dividirse ni dividir a nadie dentro del movimiento, ¿no? Y tiene que haber una congruencia y nada de protagonismos políticos y nada de politiquerías dentro del movimiento. Todo lo demás ya lo puede hacer la oposición y pues bienvenida a hacerlo porque finalmente no saben hacer otra cosa, no han hecho otra cosa hasta la fecha. Así es, Pati. Cerramos con tu reflexión. Muchas gracias, Vicente. Pues mira, yo también coincido con mis compañeros. No hay nadie en la oposición tan fuerte como la hay acá en la Cuarta Transformación. Estaba leyendo hace un rato que Marco Cortés decía que estaba Cabeza de Vaca, Santiago Crill, pero por Dios, son unos corruptos, pero corruptazos. Entonces, la verdad es que yo creo que para ser presidente de México necesitas el amor a tu país, obviamente, esa empatía con la gente, el entregarte en cuerpo y en alma, el ser luchador social, el escuchar a las personas, escuchar más, hablar menos. Bueno, y en el PAN, la verdad, se la pasan difamando, se la pasan inventando fake news y realmente México necesita un presidente como López Obrador, otro presidente López Obrador y la verdad es por eso tan importante que debemos valorar al presidente que ahora tenemos que actualmente nos permite tomar decisiones, incidir a través de la ratificación de mandato, revocación de mandato, a través de las consultas ciudadanas, para poder tomar decisiones directamente que atañen al gobierno de la república. Entonces, hay que valorar eso. Eso nunca lo habíamos tenido en el país y es bien importante. Hay que decirle a la gente, salir a las calles, hay que informar acerca de la ratificación de mandato, yo le llamo así, porque de verdad es algo histórico. Muy bien, pues aquí cerremos, amigos. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente para que te siga en redes sociales, Patti? Muchas gracias, Vicente. Sí, claro, síganme en Twitter. Estoy como arroba pati con doble t y g de gato Miranda. Síganme también en mi canal de YouTube. Digo, tengo poquitos suscriptores, pero ahí vamos creciendo. Estoy como Patricia González Miranda. En Instagram, Patti con doble t y g de gonzález, González abreviado Miranda. En Facebook, como Patricia González Miranda, la fanpage. Muy bien, pues Patricia González Miranda, maestra de la administración pública. Siempre un placer saludarte aquí. Maestro Horacio Franco, ¿en dónde te leen? ¿En dónde te apoyan? ¿En dónde te siguen? ¿Desde dónde te comparten las personas que nos están viendo en Sin Censura? Yo estoy en Twitter como Horacio Franco, arroba Horacio Franco, en Instagram y en Facebook como Horacio Franco Flautista. Escribo en El Soberano también. Hoy publicé un artículo que espero, ojalá que les guste y me lo critiquen también, si tienen algo que criticar sobre la labor de los agregados culturales en las embajadas, dado el nombramiento de Brenda Lozano la semana pasada y todo lo que se derivó de él. No, ahí escribo un artículo sobre todos mis puntos, sobre lo que un agregado cultural debería englobar para representar dignamente a México. Escribo en El Soberano y bueno, estoy en mi sitio de YouTube que de repente subo música y a veces alguna que otra cosa dentro de lo que puedo subir, que es Horacio Franco. Ahí me pueden seguir todos. Y publico los conciertos que ya estoy empezando a dar ahora, ya durante la pandemia, pues estuvimos con los artistas muy enclaustrados y muy, sí, total y absolutamente castrados, yo diría, ¿no? Y hoy por ahí estamos empezando a salir un poquito con público reducido y siempre con las medidas necesarias, pero pues ya estamos y ya estoy anunciando los conciertos que voy dando en todos estos sitios. Yo celebro eso precisamente, maestro. Te mando un abrazo. Gracias por acompañarnos. Julieta Villegas, analista política y militante de Morena. Julieta, espero que regreses muy pronto. ¿Y dónde te encuentra la gente? ¿Dónde te sigue? Yo regreso cuando me inviten, con mucho gusto. En Facebook me encuentran como Julieta Villegas. En Twitter como Julieta Etsnap, del letreo E-T-Z-N-A-B, de burro. En Instagram igual Julieta Etsnap y también como el camarada Horacio escribo en El Soberano quincenalmente. Muchas gracias por la invitación. Oye, ¿por qué te dicen brava en Twitter? Brava. No, yo no me puse brava. Bueno. ¿Por qué? No me puse brava en Twitter, pero sí, también a veces me pongo brava en persona. Muy bien, Julieta, te mando un abrazo. Gracias, Julieta Horacio, Patricia, por acompañarnos. Un abrazo. Gracias. Estamos al pendiente. Y vamos a cerrar.